Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mismo ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí estamos y estamos en un nuevo video más de Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión gente bonita les voy a traer lo que son 3 addons bastante buenos Yo sé que ustedes van a estar preguntándome, Monster, milagro que subes addons Si gente, les quiero explicar antes de comenzar con este video Fue una semana bastante intensa, ustedes lo vieron, todo el hype explotó el internet Con esto de que Minecraft se va a unificar, el Minecraft de consolas, Minecraft 1.2 Y luego las actualizaciones sorpresas que salieron, la 1.1.1.0, la 1.1.1.1.1.1 milunos Y bueno, toda esta semana fue bastante loca Entonces esta semana si vieron el canal estuve bastante activo porque también salieron juegos muy buenos O sea, fue una semana intensa, fue la semana más intensa del mes creo yo, quién sabe Pero estuvo bastante cargada de contenido, muchas cosas Entonces, pues yo lamentablemente no tuve el tiempo, no me pude dar el tiempo de subirles unas cosas Que tenía ya pendientes de hace días Como por ejemplo, ciertos mapas que no he terminado con ustedes, que pronto verán Y también addons que les quería traer En esta ocasión les voy a traer 3 en un solo video Para compensarles, porque estos 3 iban a ser entre semana Pero ya no los subí por el hecho de que tuve que subir todo lo demás, ¿no? De las noticias, los gameplays, etcétera Entonces ya que creo yo que ya todo se calmó un poquito Vamos ahora sí a continuar con los addons que a mí me encantan Y en esta ocasión les voy a traer, como les digo, 3 que están bastante bonitos En especial el primero que está viendo en pantalla Que es el addon de los peces, el cual me encanta Ya que este, pues, aprovecha las características exclusivas de la 1.1 Sabrán que en la 1.1 los addons mejoraron Y ahora tenemos una variedad más grande de addons que se pueden hacer Como por ejemplo, antes no se podían agregar mobs que nadaran O sea, tú puedes reemplazar vacas, cerdo o lo que sea Pero estos no podían nadar, no actuaban como peces Ahora en la 1.1 hay instrucciones nuevas Las cuales permiten que ciertos addons actúen como si fueran un pez Y el que hizo este addon aprovechó esta característica Para hacer este addon de pescados Y de verdad, sí actúan como pescados O sea, tú, bueno, tienes que primero que nada Spawnear a lo que son vacas Vacasetas, creeper o cerdos Estos se convierten en lo que es El pez globo, el pez payaso El salmón y el pez normal Una vez que los spawneas bajo el agua Vas a notar que nadan perfectamente como un pez Y si tú los llegas a matar Ellos van a dropear lo que originalmente Pues serían los pescados que ya teníamos antes en el inventario Sabrán que antes tú pescabas Salía de la nada el pescado Y ya, te lo comías O sea, salía mágicamente Ahora con este addon creo yo que se ve más real Porque pues ya puedes ver a los pescados en el agua nadando Y pues matándolos te puedes ya obtener lo que es el alimento Lo cual se ve bastante bien Otro aspecto que lo hace bastante realista Es que estos pescaditos bonitos que están viendo en pantalla También actúan de verdad como pescados Porque si están fuera del agua Que será 10 segundos Se mueren, se ahogan, se mueren Y ya dropean pues lo que deben de dropear Entonces le da un aspecto más realista Porque obviamente antes Se traía, me acordé que les traía mods antes de pescados Y estos pues se iban por el mundo No les pasaba nada Flotaban, iban por el mundo Estos no, estos si de verdad se quedan ahí en la tierra Y se mueren Y pues también otro factor realista Que me gustó mucho Es que los ocelotes Los persiguen y los cazan y se los comen Entonces está bastante realista eso también Y pues bueno gente Este addon me gustó mucho Porque ustedes pónganlo bajo el agua Pueden hacer acuarios Y un sinfín de cosas, ok Y bueno gente El siguiente addon que les vengo a traer En este trío de addons Es el addon del jefe Enderman Es un jefe bastante locochón Ya tiene rato que salió Tiene casi una semana que salió este jefe Está bastante padre Porque este reemplaza al creeper Entonces Como reemplaza al creeper Te lo vas a encontrar por todos lados Básicamente O sea donde quiera que vayas Te vas a encontrar uno de estos Y Es bastante fuerte Aquí en video Están viendo como lo estoy Atacando con TNT y demás Y es un enemigo bastante potente O sea Tiene muchísima Muchísima vida Aparte que tiene habilidades de Enderman Se te transporta Te golpea Tiene 10 a 20 de daño También de repente Cuando lo haces enojar en survival Hace que aparezcan Enderman Alrededor de ti Y te ataquen O sea Él puede invocar más Endermans Dispara bolas de fuego Cuando estás en survival Y también Cuando lo matas Cae un rayo Y se transforma en un cristal del Ender El cual obviamente explota Si lo tocan Y pues Es bastante fuerte De hecho Es De verdad Muy fuerte Así que me gustó bastante Porque para una serie Como siempre les digo Puede ser bastante bien Que se lo puedan encontrar por ahí Y pues En sí En cuanto a recompensas Pues eso del cristal Si está bastante peligroso Así que tengan bastante cuidado Gente Este add-on Y el de los pescados Como se instalan De hecho Los voy a mencionar juntos Porque se instalan igual Tienen que ir a la página Que dejaré en la descripción Para ambos Van hasta mero abajo Van donde dice Download Resort.mspack Y luego Download Add-on Descargan ambos archivos Una vez que descargan Ambos archivos Van a su carpeta de descargas Y le dan click A el Vigilio.mspack Y al Resort.mspack Y una vez que le dan click Minecraft P Se va a abrir automáticamente Y cuando se abra Minecraft P Pues automáticamente Va a decir Importando recursos Cuando se importa Recursos y comportamientos Van al mundo Donde quieran tenerlo Van al lapicito Y ahí le dan en editar Y van a paquete de comportamientos Lo seleccionan Van a paquete de recursos También seleccionan ahí Tienen que seleccionar en ambos Para que funcione correctamente Una vez que seleccionan ambos Ya entraran al mundo Y van a poder ver Pues a los pescados Y al jefe este Que está bastante padre Les recomiendo Que los usen por separado Y pues así es como se instalan Y ya por último Les vengo a traer Lo que es un No sé si llamarlo Add-on Textura Se aplica como textura Pero es un add-on El cual está bastante bonito Me gustó mucho Porque hace que todos los mobs Se vean como Pachoncitos Como redonditos Como No sé Muy bonito Me gustó bastante Parecen como si fueran De peluche Los enemigos Ahora Y bueno Este también ya salió Hace como una semana Pero cuando salió Nada más era el puro creeper Yo no lo subí así Porque dije pues nada más Es un creeper ¿Quién quiere eso? Pero ahora ya son Ocho mobs Los que cambian Entonces ya ahora Si está más Más perrón Para que ustedes Lo descarguen Lo instalen Y pues Los mobs que cambian Con esto Es el creeper El esqueleto El zombie El zombie pigman El husk El enderman El pusilánime También lo que es El esqueleto del wither Y pues este Como les digo Se instala como una textura Y este Quiero hacer una mención especial Espero estén viendo Esta parte del video Porque tiene un bug Cuando tú lo descargas Vas a la página Que deje en la descripción Vas hasta abajo Vas donde dice Download Resur.mspack Descargas este archivo ¿Ok? Una vez que lo descargas Vas a tu carpeta de descargas Y te vas a dar cuenta Que cuando le quieras Dar click al archivo Bueno en mi caso Me pasó Le quería dar click al archivo No pasaba nada No sabría minecraft ¿Por qué? Porque el que hizo el addon Le puso mal el nombre No sé exactamente Si se equivocó ¿Qué onda? Lo que tienen que hacer ustedes Es con S-File Explorer Darle en renombrar Y tienen que cambiarle El nombre a .mspack Al final Pero todo en minúsculas La persona que lo hizo Lo puso con ciertas letras En mayúsculas Y eso causa Que minecraftp no lo reconozca Entonces ponen .mspack En minúsculas Y ya automáticamente Le dan click Y ya ahora si Minecraft se va a abrir Y ya lo va a poder importar Y ya van a ajustes Recursos globales Y ahí lo aplican Como si fuera una textura Y listo Todo como lo estoy haciendo En pantalla Sigan los pasos Y ya van a entrar a su mundo Y van a ver Cualquier mundo Van a ver estos Pequeños animales Mobs Infladitos Redonditos Y esa es la historia gente Ese es el último addon Que les vengo a traer Les quería hacer mención especial En este Porque si tiene ese pequeño bug Espero Y si alguien comenta Que tiene ese bug Le pueden ayudar Diciéndole esta parte del video Les quería pedir una Enorme disculpa Por no haber subido addons En todo lo que fue la semana Pero de verdad Fue una semana Bastante intensa Fue una semana Bastante Bastante pesada O sea Subí 4 o 5 videos Por día Este Y fue demasiado Para mi Porque el tiempo Lo tengo bastante limitado Entonces si fue Muy muy pesado Pero les quería comentar En este video Que ya Creo que ya todo Como ya se calmó En los siguientes días Van a estar viendo ya otra vez La continuidad normal Del canal O sea Lo normal que suele subir Porque toda la semana Fueron noticias De todo lo que estuvo Saliendo Y filtrándose Y demás Pero creo que ya Eso ya se calmó Ya por el momento Estamos Este En periodo de espera Creo yo No ha salido nada nuevo Si salga algo nuevo Evidentemente lo traeré Pero de momento creo que no Entonces en dado caso Que salga algo nuevo Lo subiré Pero de momento Ya la idea Es retomar todo lo que iba a ser Para la semana pasada Yo tenía todo planeado ya Siempre yo planeo mis videos Ya tengo Los tengo grabados incluso Ya tenía grabado todo lo de la semana Y lo tengo guardadito Lo voy a tener que subir Me imagino que este fin de semana De los siguientes días que quedan Por ejemplo Les voy a dar spoilers Para quien me preguntaba Ciertos mapas que querían que acabara Como el del manicomio Este Ya lo acabamos El episodio se va a subir posiblemente Entre mañana No sé cuándo van a ver esto Estoy grabándolo en viernes Posiblemente Lo van a ver en Posiblemente el domingo O el lunes El último episodio del manicomio Y también Tengo por ahí más Addons bastante padres Algunas aplicaciones Que les quiero traer Algunas cosas extra Este Juegos y demás Para Android Y muchas cosas que tengo Por ahí programadas Que ya creo que van a Ver pronto Les quería spoilear esto En este video Porque Me han estado diciendo Toda la semana Monster solamente subes noticias Si, si, si Y es que pues les digo Una disculpa Porque es todo lo que ha estado Toda la semana Fue la semana del E3 Y eso Hizo que explotara Todo el internet Desde los fans de Nintendo Desde los fans de Todas las consolas Tuvieron muchos videos también Todos los canales Estuvieron subi, subi, subi Todos los anuncios De todas las compañías En mi caso Como nada más Soy de Android Y de Minecraft Pues les traje Los anuncios De Minecraft Y los juegos nuevos Que salieron Como el de South Park Y el de Supercell Pero gente Ahora si como les decía En estos días Esperen ya Ahora si que el contenido Habitual del canal Van a ver ya Creo yo que lo normal Esperemos uno o dos videos Por día Lo más tranquilo No me gusta tampoco Subir tantos al día Porque luego se los pierden Igual si se perdieron algún video Les recomiendo que vayan al canal Y chequen todos los videos De la semana Fueron bastantes Mucha gente se perdió Varios porque YouTube No les avisa Es toda una locura Es todo un relajo Que yo trato de Organizarme Trato de Pues de que Todo esté en un orden Pero son tantas cosas Que se pierde totalmente El orden Yo siempre subo Minecraft Un juego Minecraft Un juego Minecraft Un juego Ese era mi orden Pero ahora con todas las noticias Medio perdí un poco ese orden Trato ahorita de restablecerlo Y es lo que van a estar viendo En los siguientes días Vale Entonces quería avisarles Para quien quiera dons Como estos No se preocupen Va a haber más Y más cosillas Que les van a gustar Ok Así que nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye